Creo que es un momento muy especial para todos nosotros. Coincidiendo con el 60 aniversario, logramos ser la marca más vendida en España y esto es motivo de satisfacción y de orgullo. Han pasado 31 años, desde la última vez que sea fue la marca preferida por los españoles y creo que ahora es un momento de reconocer que se ha hecho un buen trabajo y por lo tanto se ha conseguido el apoyo de la mayoría de los compradores. ¿Qué es lo que hemos logrado un equilibrio difícil? En este año yo creo que hemos logrado un equilibrio difícil. Hemos defendido y mantenido rendimiento en los modelos que históricamente han aportado mucho en SEAT, que es el caso de Ibiza y también en León, donde hemos crecido incluso, pero sobre todo hemos tenido un crecimiento exponencial en modelos en la parte medio alta de la gama. Me estoy refiriendo a la Altea, al Exeo y a la Alhambra. Y eso demuestra que hemos sabido hacer el trabajo y hemos aumentado la fidelidad de nuestros clientes, de los propietarios de un SEAT, pero también hemos logrado conquistar clientes a los competidores que han apostado por el Exeo, han apostado por la Altea y han apostado por el nuevo Alhambra. En SEAT tenemos un liderazgo dominante en las ventas de coches con emisiones por debajo de 120 gramos. Un dato muy relevante es el siguiente. La mitad de los coches que vendemos en España tienen emisiones por debajo de 120 gramos, pero incluso en el caso de Ibiza de cada 10 coches, 7 son por debajo de 120 gramos. Esto supone que somos, con más de un 15% de cuota, líderes muy destacados entre todas las marcas en lo que son coches con protección medioambiental. Es el reflejo de una marca que tiene mayor madurez. Hasta no hace mucho había una excesiva concentración de ventas en el Ibiza y también en el León. Ahora, con una progresiva polarización hacia modelos como el SEAT Altea, el SEAT Exeo, el SEAT Alhambra, estamos contando un cliente muy complementario al cual hasta ahora no podíamos dirigirnos con toda nuestra energía. No solamente cliente particular, sino, esto es muy importante, muchas empresas, pymes, autónomos, grandes corporaciones, este año han apostado por SEAT, por el nuevo SEAT Alhambra, pero sobre todo por el Exeo, el coche de representación, y también por el Altea. Un éxito, en definitivo mucho. Se puede ser líder, pero es muy importante saber cómo se logra ese número uno en ventas. Es importante destacar que somos la marca más vendida total, pero también en las ventas a particular y también en cuatro de las cinco principales comunidades autónomas en número de matriculaciones. Pero además, SEAT es la marca más vendida en los dos mercados más importantes, Madrid y Barcelona. Barcelona y Madrid. Tenemos dos modelos, el SEAT Ibiza y el SEAT León, entre los ocho más vendidos. Por tanto, estamos hablando de un liderazgo incontestable y más que un objetivo, el número uno de ventas, el liderazgo de SEAT en España, es el resultado de un trabajo bien hecho.